Perdónen que les cante la verdad, pero la historia lo dice es así. Y en nuestros campos sigue cantando el gorrión, y en nuestros campos sigue cantando el gorrión, y Dios hizo un pueblo castigar, ese fue a mi país, ese fue a mi país. Historia, cuenta nunca hicimos daño, solo sobrevivir, solo sobrevivir. Mis nobles antepasados, fueron exterminados, por codicia extranjera, que tomó estas tierras. Y luego de crueles guerras, botamos al intruso, y estas hermosas tierras, fueron pa' nuestro uso. Y en nuestros campos sigue cantando el gorrión, y en nuestros campos sigue cantando el gorrión. Y vivimos las lluvias y sequías, la gente se moría, la gente se moría. Miseria, hambre y enfermedades, mi pueblo padecía, y más fuertes se hacía. Contra malos gobernantes, seguíamos siempre adelante, contra el narco y el terror, luchamos con gran valor. Y en nuestros campos sigue cantando el gorrión, y en nuestros campos sigue cantando el gorrión.